Como Fundación Mamantula siempre estamos expectantes de las noticias sobre el proceso canónico que está llevando a cabo en la ciudad del Vaticano. Sabemos que el tema de la comisión médica ha tenido unos resultados positivos. Eso es la tercera instancia dentro del proceso. Quedaría que se reúna un consejo de teólogos para supervisar y analizar el informe del consejo médico y después la parte que analiza el proceso verá si esto concluye de manera positiva. Para nosotros es un anhelo. Siempre, cada año estamos expectantes para saber si va a ser el año de la canonización de Mamantula, primera mujer santiagueña argentina del siglo XVIII que sobresale en su condición de laica y un ejemplo para toda la iglesia. Sobre esto también están trabajando ustedes para un encuentro nacional. Estamos, desde el año pasado que hemos hecho un conversatorio a nivel nacional para hablar de Mamantula, nos hemos encontrado con innumerable cantidad de personas que difunden la vida y obra de Mamantula. Esto para nosotros ha sido muy significativo, ha sido de manera virtual, pero este año lo queremos hacer de manera presencial aquí en Santiago del Estero. Estamos trabajando, ya muchos han confirmado la presencia y esto va a significar un encuentro laical que muchos transitan la vida secular, digamos, y propagan la vida de Mamantula. Desde distintos lugares, desde lugares empresariales, desde lugares educativos, desde lugares eclesiales, las familias descendientes de Mamantula, miembros de la iglesia, laicales y mucha gente que propaga la vida porque admira la sobresaliente de esta mujer.